¡Ahoja! 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 Armemos la rueda con formalidad Armemos la rueda con formalidad Que dirán las gentes que somos de nada ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame llorar ¡Ay, ay, 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 ay! Déjame llorar Que quizás llorando podré sosegar Que quizás llorando podré sosegar Vamos para Equipa Hay mucho que ver Vamos para Equipa Hay mucho que ver Alcalde borracho sobre su mujer Alcalde borracho sobre su mujer Dicen que te han visto por la recoleta Dicen que te han visto por la recoleta Barriendo las calles con tremenda jeta Barriendo las calles con tremenda jeta Cháncame, cháncame, cháncame los huevos Cháncame, cháncame, cháncame los huevos Si no me los chancas, quédate con ellos Si no me los chancas, quédate con ellos Cháncame llorando ¡Vamos,话! ¡Vamos! ¡Vamos,话! ¡Vamos,话! Gracias por ver el video.